Hola chicos y chicas, para los que no me conocen, yo soy Carolina Bernal, la creadora del blog 30 y sienta. Bienvenidos a un nuevo video de DIY con la mentalidad de las tres R's, reducir, reciclar y reutilizar. Siente como un poco estos DIY de cosas que ustedes pueden darle una segunda vida, porque acuérdense que no es solamente como comprar y utilizarla a su momento y el destino final no es cuando están ni en nuestro armario ni en nuestra pared, sino cuando lo desechamos eso a donde va. Y muchas veces encontramos otras personas que lo quieren y alargan ese ciclo de vida del producto, pero muchas veces no y eso es algo que me ha pasado mucho, por ejemplo con ciertos cuadros que tenía de decoración infantil cuando Santi estaba pequeñito, pero pues claramente él en este momento lo que menos quiere es un cuadro de leoncito o bueno, no sé, hay muchas cosas de niño que definitivamente a él ya no le interesan, pero que todavía están acá y de verdad están muy bien. Así que comencé a pensar cómo iba a ser una decoración para el canal, que no fuera el muro blanco que siempre está atrás, sino que tuviera como algo que me representara un montón. Y encontré esto que a la final es un tablón de MDF de cero comas que podemos comprar en cualquier carpintería o incluso en las parapelerías grandes acá en Colombia. Lo podemos conseguir y se puede mandar a cortar del largo del que nosotros queramos. Yo tengo un díptico que es de 70 de alto por 30 de ancho. Pues un díptico, entonces pues tengo dos tablones exactamente iguales y que tienen en este momento una pintura con una técnica muy bonita que era todo lo que yo tenía de decoración de Santi en el cuarto de él cuando estaba pequeñito. Y en esta cuarentena, como me puse a arreglar todo, encontré este cuadro y dije, creo que tengo una muy buena idea para hacer con él. Y se los voy a enseñar porque seguramente a muchas de ustedes les va a servir, les va a gustar y van a tener ideas de cómo hacer un objeto decorativo que además es muy económico y que seguramente muchos tienen los materiales ya en su casa. Así que comencemos. Acá les voy a mostrar. Este es el tablón. Veanlo. Como les digo, tiene pintada la decoración de cuando Santiago era pequeñito. Y tiene esto que es con lo que se pega a la pared con chazos, pero yo se lo voy a quitar. Voy a hacerlo con otro tipo de fijación que es a la pared como les están contando, con la cinta de doble faz. Y acá está la otra parte. Un pincel plano. Este es el único tamaño que yo encontré acá en la ferretería de la casa. Un tarrito de vinilo negro que es pintura al agua. Vamos a necesitar cinta de enmascarar. Esto que es pegante, el UHU, que es el que más me gusta a mí porque además es el que es más sencillo de conseguir acá. Y por supuesto la cinta doble faz. Adicional, en Etsy yo compré estas que son unas ilustraciones que van muy acorde a lo que a mí me gusta. Maquillaje. Miren esta otra. Y las mandé a imprimir a láser con el mensaje y con todo lo que yo quería. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es quitar estos herrajes de atrás de las tablas porque como les digo, los voy a fijar a las paredes con esta cinta doble faz de 3M que es buenísima. Limpio un poco porque siempre estaban arrumados hace un tiempo, así que seguramente tienen mucho polvo y eso no va a hacer que se nos adhiera la pintura como queremos. Luego voy a medir con las ilustraciones cuáles son los marcos que tengo que pintar. Pues probablemente podría pintar todo de negro, pero para qué gastar pintura que realmente no voy a necesitar. Pero ustedes eligen si lo quieren hacer con el diseño de marco o si realmente prefieren pintar nuevamente todo el tablón. Ambas opciones son válidas. Luego con vinilo que es pintura de agua negro comenzamos a pintar el marco de una manera súper, súper sencilla. Pero, pero tengan en cuenta que tiene que quedar pareja y probablemente vamos a necesitar más de una capa para que se vea bien sólido y bastante negro. Pero si ustedes quieren hacer el marco de otro color eso sí ya está libre de su diseño. Yo lo hice con negro porque es uno de los colores que pues nada son mis favoritos y también así se coloriza el faldón. Si no saben de qué les estoy hablando del faldón y del otro accesorio que hice para mi cuarto pues no se preocupen porque acá en el canal están los vídeos también. Ahora voy a esperar a que se seque y mientras espero sencillamente voy a hacer exactamente lo mismo en el otro retablo porque así está mi diseño. Si lo quieren copiar exactamente igual pues ya saben que así es el paso a paso pero si lo van a hacer de otra manera pues sencillamente lo adaptan a la forma y a la pues medida de su tabla. Recuerden también pintar los bordes porque se va a ver y es más bonito si hacemos los acabados lo más perfectos posibles. Luego retiramos la cinta y con el pegante UHU comenzamos a hacer una capa pues que sea bastante pareja para comenzar a pegar las ilustraciones. Recuerden que este pegante es de contacto así que deben poner en la ilustración y también en el tablón y así van a quedar fijas muy bien fijas y pues nada en el otro tablón repiten exactamente lo mismo como lo estoy haciendo yo ahí. Yo me gasté para las cuatro ilustraciones uno de tamaño pequeño completo. Tenemos que esperar unos momenticos a que se seque pero el UHU se seca demasiado rápido así que tengan cuidado porque esto no se puede despegar ya donde lo pusieron lo pusieron. Y ahora vamos a la última parte con la cinta doble fal lo que vamos a hacer es poner tres puntos de pues de contacto con la cinta para que se fija la pared. Recuerden también limpiar muy bien la superficie porque el polvo va a hacer que se despegue la pared. Acá mi ayudante me está ayudando a poder fijar bien eso a la pared y poderlo medir. Y ahora voy a retirar las cintas y a pegarlo contra la pared haciendo presión durante unos cinco minutos para que no se vaya a caer mientras la cinta se fija. También limpia en la pared porque a veces tiene polvo y eso hace que no se pegue también. Ahora mido el otro cuadro porque no los quería como tan pegados y ahí está. Y luego paso muy bien haciendo fuerza en la pared y golpecitos para que se salga el aire y listo. Esto ya quedó fijo sin abrir huecos, sin tener reguero, ni desorden, ni absolutamente nada. Bueno, chicas, y así fue como quedó este DIY. Es súper sencillo de hacer, como les dije al principio. En realidad no me costó más de 20 mil pesos cada uno de los cuadritos teniendo en cuenta que ya tenía la madera, pero de todas maneras el MDF es uno de los materiales más económicos que van a encontrar de madera y si tienen algunos en casa que pueden adaptar, igualmente no hay necesidad de que tengan esas medidas ni nada. Si ustedes tienen pequeños cuadritos o si lo quieren más grandes, además pueden comprar las ilustraciones de la medida que ustedes quieran en Etsy.com. Acá les voy a dejar la página donde yo compré estas y hay muchísimas o también pueden bajarlas o pueden hacerlo con fotos de ustedes o pueden hacerlo con fotos familiares. Es de verdad muy sencillo. Las impresiones se pueden hacer al hacer como las hice yo y quedan muy bien. Y si queremos renovar nuestros cuadros cada cierto tiempo es solamente que quitemos esa impresión que tenemos y pongamos una nueva. Muy chévere hacer estas manualidades que le van a dar un nuevo aire y una nueva vida a objetos como este que seguramente hubiera terminado en la caneca. Así que, chicas, esto fue todo por hoy. Espero verlas en un próximo video muy pronto. Besos vuelan para todas y chao.